Simba, el rey león. Simba, el rey león. Simba, el rey león. Hoy presentamos el rey león. Hoy presentamos el rey león. ¡Papá! ¡Papá! ¡No, papá! ¡Papá! 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 Amigos, cuiden a mis hijos. Puedes estar seguro que nosotros los cuidaremos a todos. Amigo. ¡Papá! 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 Amigos, nuestro rey murió, debemos sobreponernos a la pena. Que en esta oportunidad, el consejo decida quien criará a los tres cachorros. ¿Quién de nosotros se encargará de su educación? Es obvio Me parece que los lobos son los mejores maestros que existen Tu sobrina ya crió con gran éxito al pequeño Mowgli Baloo tiene razón Además, tu sobrina tiene tres cachorros de la misma edad de los del rey Y todos ayudaremos a criarlos Seguro Se lo prometimos a nuestro gran amigo Todos compartiremos nuestra experiencia Pero se quedarán a vivir con tu sobrina Si estás de acuerdo Si ella acepta bien Claro Haré lo mejor que pueda Excelente decisión Buena idea Todos hablan de los tres cachorros del león Pero hay dos Solo ve dos Esto es terrible Tenemos que encontrarlo Simba es el que falta El favorito del rey león Solo espero que no esté en peligro Hay que encontrarlo Antes de que Cherkan Lo atrape Simba, ¿dónde te has metido? ¿Dónde estás, Simba? Simba ¿Dónde estás? Tranquilo Simba nunca se aleja tanto Simba, ¿nos escuchas? Regresará cuando le dé hambre Hay que preguntarle a los otros animales Ludwig ¿Lo has visto por alguna parte? No, no he tenido suerte Bueno, tenemos que seguir buscando Ya me estoy empezando a preocupar Por allá, sepárense Tenemos que encontrarlo Oh no Simba está durmiendo sobre una trampa No podemos despertarlo o caerá en ella Debo salvarlo ¿Qué hace? ¿Acaso se volvió loco? ¿Cómo es que Bagheera se pone a jugar Cuando el pequeño Simba está en peligro? Listo Bien Le debo una disculpa No está tan loco Aunque a veces parece que lo estuviera Una vez más pudimos superar la trampa de los humanos Está a salvo No solo está loco, sino que es muy sabio Sí, sé que estoy diciendo tonterías Pero le debo una disculpa Así es Si no tuvieras tan buena visión Simba se habría unido a su padre Está muy dormido Será difícil despertarlo ¿Necesitas ayuda? Sí Sé cómo sacarlo Te lo agradeceríamos Pero ten cuidado Es muy frágil ¡Vaya! Muy buen trabajo ¡Qué judicia haber salido lastimado! Deberías agradecerle a Bagheera y a Tim Salvaron tu vida ¿Estás bien? Es una trampa muy peligrosa Que los cazadores ponen para atraparnos, Simba ¿Entiendes? Fuiste muy afortunado, Simba Gira Habrías muerto igual que tu padre ¿A qué te refieres? ¿Está muerto? ¿Mi padre está muerto? Lo siento mucho Es terrible, pequeño Así que no olvides que siempre debes tener cuidado del hombre y de Cherkán Yo quiero a mi papá ¿Qué dijo la hiena? Cállate Vas a echar a perder todo Maestro, como el león ya no existe Ahora tú eres el amo de la selva Eres grande, fuerte, poderoso Es verdad, las demás criaturas no son nada al lado tuyo Sí, bien dicho, Kirby Suficiente Silencio Yo soy el encargado Si no me obedecen Ya saben lo que les pasará No puedo ser muy feroz Deja eso, hiena O afilaré mis garras contigo Miren esa, hiena Por favor, quita al maestro Toma Oye, dame eso Es para mí Maestro, pide sus órdenes Por fin entendiste Deshazte de esos cachorros de león Por supuesto Tu palabra es ley Pero los tres cachorros están protegidos por todos los viejos amigos del rey león Ese no es mi problema Deshazte de ellos Así será, maestro Y vemos tras esos cachorros Muy bien ¿Qué esperan? ¡Vayan! A moda De la selva o no es todo un holgazán Sí Vamos, Simba No te des por vencido Tienes que luchar Entiendo tu dolor A mí me pasó lo mismo Mis padres murieron a manos de los cazadores Pero algún día me desquitaré Seré fuerte y listo Y entonces me vengaré ¿Te vas a vengar, perdigón? Claro que sí No, ¿qué fue lo que escuché? ¿Quieres venganza? ¿Sabías que la mejor venganza es el conocimiento? No son los castigos, sino adquirir sabiduría para mejorar el mundo Está muy vieja Sermonea a todo el mundo y solo dice tonterías Haz de cuenta que no escuchaste nada Entiendo Adiós Tengan cuidado Estoy cansado Estoy cansado Simba Estoy aquí Yo también Me alegra que estés en casa Es hora de ir a dormir Entra la madriguera, Simba Y tú también, perdigón Yo primero, yo primero Ya cálmense, pequeños Imagino que quieres dormir afuera, ¿no es cierto? ¿Estás divirtiendo? Sí, me gustaría Como yo perdí a mis padres Quiero aprender a ser independiente Entiendo Yo quiero estar con él ¿Me das permiso para quedarme afuera? Sí, yo los vigilaré Mamá Lobo dijo que podía dormir afuera contigo Si no te molesta, ¿puedo? Claro, no hay problema Solo llama la atención Me gustaría verlos cuando Sher Khan los encuentre dormidos ¡Vamos! Ve a descansar Debes estar agotada Esta vez yo los voy a cuidar por ti Gracias, estoy cansada Tengo algo muy interesante para leerles Espero que sea una linda historia para dormir, Agustín ¿Por qué quieres leernos una historia? Quiero que abran los ojos para enseñarles a entender el mundo Necesitan estudiar para adquirir conocimiento ¿Hace eso todas las noches? Sí, todos son como él Quieren que trabajemos y estudiemos todo el tiempo ¡Rápido! ¡Los despertaremos! Esto será divertido ¡Perdigón! ¡Perdigón! No se mueven ¡Perdigón! 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 ¡Acerguémonos! ¡Ya salió el sol! ¡Pequeños, despierten! ¡Perdigón! 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 Venimos a ofrecerte algunas hojas que te harán fuerte y sano ¡Son deliciosas! ¿En serio? Esta es tu ración para hoy ¡Cómela! ¡Gracias! Pero soy un león ¡No me gustan las hojas! ¡Prefiero comer un conejo! ¡Los conejos no te harán grande y fuerte! Te enseñaremos a comer plantas que son más nutritivas que la carne. No lo creo. Al menos pruébala. No lo sabrás hasta que lo hagas. Todos los días te ayudaremos a descubrir una clase de plantas. ¡O fruta! Espero que mañana sepa mejor. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Gracias por el desayuno! ¡Lleguen más tarde mañana! ¡Adiós! Ya tuve suficiente con tanto consejo. Hola, pequeñines. Escuchen. Antes de irme a dormir, quiero dejarles este libro con las leyes de la selva para que lo estudien. Toma, atrapa esto. Ya hablaremos sobre lo que aprendan esta noche. Me voy a dormir. Es tarde. ¡Adiós! ¡Nos vemos luego! ¡Sígueme, Simba! ¡Tengo una idea! ¡Ven conmigo! ¡Ya voy! ¡Adiós! 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 Yo también quiero aprender a volar. ¿Puedes enseñarme? Tú no puedes volar, Simba. Eres muy grande y no tienes alas. ¡Simba, vamos! ¡Espera! ¡Ya voy! Es uno de los cacharros de león que el maestro quiere y está caminando sobre el agua. ¡Ya veo! ¿Pero cómo hicieron para aprender a caminar sobre el agua? Es imposible. Mejor le diremos a Cherkán ahora mismo. ¡Inconcebible! ¡Mira, allá! ¡Son Simba y Perdigán! El maestro no estará muy contento contigo. Los cacharros de león aún están vivos y aprendieron a caminar sobre el agua. ¡Mira! ¡No es una visión! ¡No es ninguna visión! Tenemos que decírselo de inmediato a Cherkán. ¡Claro! ¡Yo se lo diré! ¡No es mi deber! Cuando Cherkán se entere de esta noticia, estoy seguro que me recompensará bien. Maestro, ¿tienes noticias? Maestro, no sé qué está pasando, pero los micos y yo vimos a uno de los cachorros de león y a ese pequeño entrometido caminando por el río. ¡El espíritu del rey león regresa! ¡No seas tonto! ¡Si es una broma! ¡Te convertiré en mi estofa! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Idiota! ¡Ahí viene! ¡Toma! Esto te hará sentir mejor. Tommy, es todo tuyo. No soy un buen maestro. Solo dices tonterías y te perdono. ¡Sí, maestro! Ya terminaste. Date la vuelta. Escucharé. Esta vez quiero la verdad. Es la verdad, señor. Simba y Partigón caminaban sobre el agua. Sabes que eso es imposible. Ningún animal puede caminar en el agua, idiota. Lo sé, pero yo los vi. Y los micos también. Es la verdad. Creo que es el espíritu del rey león que regresó a buscar venganza. ¡Tonterías! ¡Ay! Ahora te dio por empezar a creer en fantasmas. Estoy seguro que hay una explicación lógica para lo que viste. Y tú la encontrarás. Yo amo al que siempre llamas idiota. ¿Quieres que encuentre una explicación lógica? ¿Ah? Gracioso, ¿no? No más bla, bla, bla. Tráeme a esos pequeños gusanos. Yo sé cómo hacerlos hablar. ¡Muévete, torpe! ¡Gracias, amor! Bien. Suficiente por hoy. Vuelvan mañana. Oye, Oman. ¿Me enseñarías a nadar como lo haces tú? No puedo, Simba. ¿Por qué no? Eres un león. ¿Y? Tienes piel y garras que no son aptos para el agua. Debes vivir en tierra seca, Simba. Como yo. Nos vemos. Nos vemos. A la misma hora, mañana. Adiós. Adiós. Tengan mucho cuidado, pequeños. Muchas gracias, Oman. ¡Allí están! Si se escapan, me castigarán. Y el maestro no volverá a darme conejos. ¡Los perdiste! ¡Se dijo que nací a las llanuras! Simba, cuidado. Mira bien por dónde vas. Hay muchas trampas por aquí. ¿Un cuerpo sin cabeza? No, Simba. Retrocede un poco. Es nuestra amiga Sabana, la jirafa. Sí, puedo ver su cabeza sobre los árboles. Sabana es el animal más alto de la selva. Y el más encantador también. Hola, pequeños. Los vi desde lejos. ¿Él es Simba, el hijo del rey león? Sí. Tu cuello es como una palmera. Eres listo. ¿Ah, sí? Sí, es muy listo. Ah, no me puedo sostener. ¡Pum! 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 Sé que aún eres muy joven, Simba, pero debes respetar a los demás. Es su primer día aquí afuera y aún tiene mucho por aprender. Hoy estamos visitando todos los amigos que todavía no conoce. Aprenderá a comportarse. Necesita tiempo. Sí, lo sé. Ajá. Y ahora deben irse a casa, chicos. Los lobos están afuera buscándolos. ¿Podemos volver después? Simba, vamos. Sí, son bienvenidos cuando quieran. Ahora váyanse. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bienvenido! Oye, perdigona, ¿dónde llevaste a Simba? Estaba preocupada. Los buscamos por todas partes. Saben que no pueden andar por ahí solos. Fuimos a dar un paseo en el cocodrilo. Eso no estuvo nada bien. ¿No saben nadar? Si se hubieran caído, habrían hecho así. Muy graciosos. Aprenderé a nadar, ya verán. Y seré yo el que se ría de ustedes cuando los vea. Ya, déjense de tonterías. O me harán enojar y ya no quiero escuchar nada más. Cálmense y entren a la madriguera. Es hora de cenar. Después hablaremos un momento sobre la colaboración en la familia. ¿Qué pasa, Simba? ¿No estás de acuerdo? Estaba pensando en mi papá. Sé que lo extrañas mucho. Todos lo extrañamos. Ahora cálmense. Bien, traten de seguir así. Todos en orden. Siéntense juiciosos a cenar. Yo preferiría dormir. Es mejor que vayas con ellos. O se comerán todo y dormirás con hambre. Tienes que aprender a hacer cada cosa en el momento correcto. No podré enseñar a los cachorros de león tan bien como me gustaría. Necesitarán fuerza y conocimiento para sobrevivir. Pero me esforzaré porque se lo debo a su padre, que fue un gran rey, orgulloso y generoso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él salvó mi vida y la de mis hijos también. Simba y sus hermanos encontraron una nueva familia Y Simba encontró un nuevo amigo, Perdigon Gracias a él, Simba ya empezó a descubrir los misterios de la selva Todos los amigos del Rey León prometieron cuidar a los tres cachorros Pero podrán criarlos para que sean tan sabios, fuertes y generosos como su padre Tendremos que ver